Hola amigos como estan amigos aqui en el canal de Swindow, Hormigas esta semana he pasado por algo, es lo peor que me ha pasado en el hobby y no estoy exagerando, realmente van a ver que es como lo peor esta colonia que estan viendo es la camponotus, las camponotus negras que hace poco paso un hormiguero y pues el error que cometí me llevo a que como la mitad de mi colonia muriera asi es, como la mitad de mi colonia murio y ahi estan viendo los cadaveres, este video se los traigo para contarles y tambien para que les sirva a ustedes de experiencia y que vean lo complicado que es esto eso que estan viendo ahi no son cadarees de cucaracha tambien pero en su gran mayoría son hormigas, es un puño gigante de hormigas muertas son las horeras que murieron por un problema de agua ese beguero que estan viendo ahi fue el que me fallo realmente me habia funcionado muy bien pero es un hormiguero que yo hice asi que estoy probando y por descuido de este otro hormiguero donde estan tomando ahorita sin agua porque según yo el otro ya funcionaba bien y esto fue un descuido de tres días mas o menos que les puse el otro bebedero con agua y pues asi ven el puño de hormigas que esta muerto ahora y fue realmente rápido son como que como les digo tres días de falta de agua y murio asi la colonia pero brutal ahi aun estoy limpiando el tema es se les que yo les echo como dos veces por semana a veces agua con dulce o agua con azucar ehh y creo que ellas sobrevivieron un poco mas porque se tomaron el agua por azucar que les habia puesto anteriormente y eso les ayudó un poquito pero en el momento que se acabo ya murieron y realmente les digo que es esto porque en el momento que les eche agua empezaron a tomar como locas se llenaron todas de agua ehh y pues ahi paro la muerte al dia siguiente no amanecio ni una sola mas muerta todo bien asi que de ahí no son cosas que suceden entonces aquí pues les muestro que realmente este hobby este mucho cuidado hay cadáveres por todo lado realmente fue complicado como ven son hormigas no no les estoy mintiendo ahí como que sean como que sean puros cadáveres de cucaracha no realmente son hormigas muertas lo que hay por todo lado ehh vamos a hablar un poquito del tema y es que tan importante es el agua ok ehh las hormigas las hormigas igual igual que la mayoría de artropos son animales que realmente tienen por dentro prácticamente es puro líquido eh tienen su exoesqueleto que simplemente les cubre y ellas necesitan humedad para varios temas eh las hormigas no tanto como para para el tema de generar o para poder mudar de su exoesqueleto como lo hacen la gran mayoría de artropos o casi que todos los artropos las hormigas lo hacen en el momento que están pupando por eso es que muchas veces se ocupa humedad en las larvas o en las pupas aunque las camponotus no son hormigas que necesiten eso en algunas ocasiones dependiendo de la especie o dependiendo del lugar eh hablamos de que por ejemplo costa rica que es donde yo vivo eh es un lugar muy húmedo estamos hablando de que por ejemplo el apartamento aquí en ese apartamento donde viví actualmente no lo he medido pero en el apartamento donde viví anteriormente la humedad promedio era del 80% en el aire normal eh eso hace que pues la prole no necesite esa humedad pero esto es un arma de doble filo porque estas hormigas al no necesitar humedad en el hormiguero ellas necesitan agua siempre a full porque pues siempre necesitan hidratarse las larvas necesitan muchísima muchísima hidratación un factor por la que nos damos cuenta que estamos fallando con la humedad es que no vemos tal vez en la prole no vemos larvas las larvas necesitan humedad si o si siempre necesitan estar hidratadas por eso las hormigas siempre deben que verán ustedes que cuando uno les da líquidos dulces ellas van y una vez les dan a las larvas aparte de que les ayudan en el crecimiento más o menos pero no las larvas ocupan mucha proteína les ayudan en el tema de la hidratación una vez que las larvas llegan a su ciclo ya donde ya empiezan a pupar ellas por decirlo así ya tejen algunas por ejemplo camponotos ellas tejen y dentro de el capullo ya empieza a generarse lo que es una pupa es curioso porque bueno las hormigas como les decía no son artrópodos que muden de exoesqueleto como lo hace la gran mayoría entonces en ese proceso es que necesitamos a muchas especies muchos géneros darles humedad bastante para que ellas puedan generar o puedan pupar y ya se hidraten bastante para pasar el estado de pupa sin consumir nada ahí es donde pues como les decía es un arma doble filo porque las camponotos en algunas ocasiones que no necesitan humedad dentro del hormiguero no es necesario ellas simplemente pues se hidratan con lo que nosotros le damos y eso hace que tome muchísima muchísima agua se acaban el agua en momentos y como ven en esta ocasión con tres días nada más pasó un desastre y pues no hay marcha atrás ya en este caso por dicha la reina pues está viva ya al final la colonia solamente quedó unas pocas y para que vean que este es el antes eso lo grabé hace poco más de un mes quizás así estaban anteriormente tenía muchísima prol y estaba mucho más eso lo grabé hace como un mes y era mucho más lo que había pasaron de eso a esto se me produjo al menos al menos como a la mitad y estuve buscando y las larvas todas murieron o se las comieron no sé quizás como para para protegerse se alimentaron las larvas que son por líquido y pues para sobrevivir al menos la reina recuerden que aquí la sobrevivencia de ellas es la reina ellas deben velar porque esa reinita que va ahí con las alas chicas sobreviva siempre y pues se alimentaron de prácticamente todas las larvas hay que de una que otra pero pero casi que inexistente lo que hay son capullos que los capullos son los que sobreviven a menos humedad o menos incluso nivel de hidratación así que como les venía diciendo muchísimo cuidado con la hidratación en sus colonias vea lo que ha pasado con sólo con tres días y yo sé pues es un video ahí como algo corto nada más quería decir le quería decirles es mencionar este tema y pues recuerden la hidratación es lo principal en su colonia ellas pueden vivir un poco sin comida pero sin agua en tres días podemos perder casi que toda la colonia así que pues espero que les haya gustado que les funcione información y nos vemos en el siguiente vídeo adiós